Gwen, que una vez no fue más que una muñeca hecha a mano, cobró vida justo cuando la ruina traía la muerte a Runaterra. Armada con los recuerdos borrosos y las herramientas de su creadora, Gwen lucha con un torbellino de cortes y tijeretazos. No hay tiempo para el descanso. ¿Daréis la talla? Bienvenidos al Expositor de Campeones de Gwen. Gwen cose dolor con su pasiva mil cortes. Sus ataques y ciertas habilidades infligen un porcentaje de la vida máxima de los rivales. Si golpea a un campeón, recupera una parte del daño infligido y le proporciona aguante. La Q de Gwen es corta-corta. La Q golpea dos veces, inflige daño a los enemigos alcanzados y el último corte inflige gran daño adicional. Los enemigos en el centro del área de impacto reciben daño verdadero y los pobres reciben mil cortes. ¿Queréis hilar daño adicional? La Q de Gwen recarga munición de forma pasiva en forma de puntadas por cada ataque básico que golpea. Corta-corta consume estas puntadas e inflige pequeños cortes adicionales al activar la Q por primera vez. Gwen no da puntadas sin hilo. Niebla consagrada. La W de Gwen invoca niebla a su alrededor, lo que la hace inalcanzable durante unos segundos para quien esté fuera. Los enemigos pueden golpear a Gwen si se encuentran dentro del círculo y las torres siempre pueden atacarla. Pero Gwen no está indefensa. Obtiene armadura y resistencia mágica mientras esté en la niebla. Podéis volver a lanzar la W una vez mientras la habilidad está activa para reposicionarla. Y si Gwen intenta salir del círculo, se volverá a lanzar niebla consagrada. Prestad atención a su enfriamiento y utilizad la W para protegeros de los ataques a distancia mientras os digáis. Será coser y cantar. Intentadlo de nuevo. ¡Os reto! La E de Gwen, salto y corte, es un deslizamiento que mejora sus ataques unos segundos. Los ataques potenciados obtienen alcance, velocidad de ataque y daño al golpear adicionales. El primer ataque que impacta después de usar la E reduce el enfriamiento de salto y corte para que dañes sin perder el hilo. Yo corro con tijeras. Es el único momento en el que no pasa nada por correr con tijeras, niños. La primera vez que Gwen lanza la definitiva Bordado, dispara una aguja que daña y ralentiza. Al golpear con ataques o habilidades después de Bordado, podéis volver a lanzarla una vez más y otra más. Cada vez que lanzáis Bordado, dispara más agujas e inflige más daño. ¡Hasta tres lanzamientos! Mil cortes se aplica a todos los enemigos alcanzados con la definitiva de Gwen. ¡Vaya corte limpio! ¡Sin hilos sueltos! Gwen está hecha a medida para la calle superior. Ataca sin parar y acumula puntadas para tejer un tapiz de dolor y aguante. Parece que al final las tijeras ganan a la piedra. Comenzad con cautela y evitad a campeones que maniobren en torno a la nidla. Aunque niebla consagrada proteja contra tiros de habilidad únicos, los colosos pueden acercarse mientras aguantan el daño. A distancia corréis el riesgo de que os cojan fuera de la niebla. Jugad seguro y buscad la victoria a mitad y final de partida. Dad caza a los rivales y usad Bordado para infligir daño y ralentizar. ¡He aquí un truco de costura! Al usar sus habilidades sin parar junto a su pasiva, puede infligir daño con enfriamientos cortos y aguante constante. Y si veis que huyen, perseguidlos y hacedlos pedazos con salto y corte. Eso no habrá de remendarse. Como inflige daño constante, confiad en que vuestro equipo os protegerá cuando vayáis a por el asesinato. Posicionaos con niebla consagrada, manteneos fuera de alcance y lo abordaréis. Lucian, habéis fallado demasiados disparos. ¿Todo listo para partir la pana en la grieta? Descubrid más sobre la costurera consagrada en los enlaces siguientes.